Para mí la UFV son valores, deporte y acompañamiento. Instalaciones, acompañamiento y profesorado. Pues para mí es acompañamiento, la gente y un sitio que llegas y me apetece ir a clase. Para mí la universidad es búsqueda, acompañamiento y comunidad docente. Acompañamiento es porque está muy pendiente el alumno, se preocupan por ti, se sabe tu nombre, no eres un número más, no entiendes algo y te ayudan hasta que no lo hayas entendido, no te dejan y luego las mentorías, pues todas las mentoras son lo más y los mentores. Acompañamiento es una palabra que se utiliza para muchas realidades, pero yo me atrevo a decir que es una forma de relacionarse, de conectar con el otro y me parece que eso aporta al joven y también al profesional de la casa un crecimiento humano y profesional sumamente valioso para estar hoy aquí y en el futuro laboral. Los compañeros, las mentorías están todo el rato súper pendientes de ti y te acompañan en todo, a nivel académico y a nivel personal. Sí, el acompañamiento porque creo que los profesores tienen una cercanía que no la hay en otras universidades. Gracias.